el fin cercano capítulo 7 la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos hijo de hombre di así dice el señor Yahvé a la tierra de Israel el fin llega el fin sobre los cuatro extremos de esta tierra ahora es el fin para ti voy a desencadenar mi colera contra ti te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus abominaciones no me apiadaré de ti ni te perdonaré sino que te daé según tu conducta aparecerán tus abominaciones en medio de ti y sabrán que yo soy Yahvé así dice el señor Yahvé desgracia única ya viene la desgracia se acerca el fin el fin se acerca sobre ti es ya inminente te llega el turno habitante del país llega el tiempo está cercano el día consternación y no saltos de alegría en los montes ahora voy a derramar sin tregua mi furor sobre ti y a desahogar mi colera en ti voy a juzgarte según tu conducta y a pedirte cuentas de todas tus abominaciones no me apiadaré de ti ni perdonaré te daré según tu conducta tus abominaciones aparecerán en medio de ti y sabrán que yo soy Yahvé el que hiere está llegando el día te toca el turno florece la injusticia despunta la arrogancia se alza la violencia para hacerse vara de maldad llega el tiempo se acerca el día no se alegre el comprador ni se entristezca el vendedor porque la ira es contra toda su multitud el vendedor no recobrará lo vendido eso si se encuentra entre los vivos pues la ira contra toda su multitud no será revocada y nadie tendrá segura la vida a causa de su iniquidad toquen la trompeta tengan todos dispuesto pero que nadie entre en combate porque mi ira es contra toda su multitud los pecados de israel fuera está la espada en casa la peste y el hambre el que se encuentra en el campo morirá a espada y al que esté en la ciudad lo devorarán el hambre y la peste escaparán sus supervivientes y andarán por los montes como las palomas de los valles todos ellos quimiendo cada uno por sus culpas todas las manos desfallecerán las rodillas se irán en agua se ceñirán de sacos un escalofrío los invadirá todos los rostros son rojados las cabezas rapadas arrojarán su plata por las calles y su oro se convertirá en inundicia ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día del ira de llave no se saciarán ni llenarán su vientre porque ello constituía la ocasión de su pecado de la hermosura de sus joyas hicieron el objeto de su orgullo con ellas fabricaron las imágenes de sus ídolos abominables por eso yo se lo convertiré en basura lo entregaré como botín a los extranjeros como presa a los malvados de la tierra para que la profanen apartaré de ellos mi vista y mi tesoro será profanado los invasores penetrarán en él y lo profanarán haz unas cadenas porque el país está lleno de sangre la ciudad repleta de violencia yo haré venir las maldades de los pueblos que se apoderarán de sus casas pondré fin al orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados llegue el terror ellos buscarán la paz pero no la habrán vendrá un desastre tras otro una mala noticia tras otra pedirán una visión al profeta al sacerdote le faltará la ley el consejo a los ancianos el rey estará en duelo el príncipe hundido en la desolación al pueblo de la tierra le temblarán las manos yo los trataré según su conducta los juzgaré según sus juicios y sabrán que yo soy ya veis